Bienvenidos a nuestra lectura orante hoy con las Sagradas Escrituras en la gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. En algunas partes se ha podido celebrar ya el jueves, nosotros en Colombia y muchos países de Latinoamérica lo tenemos hoy domingo, como una solemnidad que sigue a la solemnidad anterior del domingo pasado con la Santísima Trinidad. Hoy, centrados en la grandeza, en la presencia real de Jesús, en su cuerpo y sangre que están, el pan y vino que se transforman en la Eucaristía. Su presencia eucarística que no solo dura en el contexto de la celebración de la Eucaristía, sino que queda para poner en el Sagrario, para llevar a los enfermos y para la adoración de los fieles. Hoy, la iglesia nos invita en este ciclo B, así se llama este año, a tener las lecturas del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículos del 12 al 16 y versículos del 22 al 26. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús, sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y en la casa en que entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, en esta gran solemnidad, pidámosle al Espíritu Santo que venga con toda su presencia y nos dé Él, que es quien nos mueve a creer, que nos dé la revelación de este misterio tan grande que nos sobrepasa, de esta presencia real de Jesús en este pan y vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. En la eucaristía, acción de gracias, pero es sacrificio, memorial de la pasión del Señor. Ya vamos a explicar todas estas situaciones y estas expresiones. Y hoy, pues los invito como siempre, con toda la disponibilidad, a volver a proclamar el texto dos, tres veces más. La mirada en las letras, la voz hace que este contenido de hoy se haga realidad, venga a la vida, venga a nuestros, no solo a unos oídos que oyen, que escuchan así ruidos, no, es toda una escucha más bien de toda una disposición del corazón, donde vemos toda esta enseñanza de Jesús, qué pasa en el día, en la última cena. Y este es el contexto, primer momento es, hagamos un ejercicio más profundo, qué se está celebrando allí, en este capítulo 14 de Marcos. ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? Y él, ¿qué le responde con unas indicaciones de una persona que viene? ¿Cuáles son las indicaciones de ese primer momento que es la preparación? En el segundo momento del Evangelio, ¿qué gestos hace Jesús? ¿Qué toma, qué pronuncia? Desde luego, ¿qué toma también? ¿Y qué hace y qué ofrece? Y sobre aquello que toma y ofrece, ¿qué dice? ¿Cuál es la expresión final? Y después, ¿para dónde salen después de terminada la cena? Todos los elementos, miremos qué palabras se repiten, sobre todo en la primera parte del Evangelio hay unas expresiones que son repetitivas. Todos esos detalles son importantes. Pongamos toda la concentración que viene con la fuerza del Espíritu para comprender hoy esta gran celebración. La celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Segundo momento, meditación. Hemos venido a una serie de celebraciones grandes. El Pentecostés que coronaba la Pascua, Santísima Trinidad, y hoy tenemos Corpus Christi. El Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús. ¿El contexto cuál es? Entonces empezamos hoy el de la cena pascual. La lectura es de hoy. Primera lectura, segunda lectura, Evangelio, también Salmo, viene referida sobre lo que significa la sangre. La sangre como la nueva alianza. La sangre de la alianza. Y todo va a un hilo conductor que parte desde el Éxodo. Entonces ustedes van a... Qué bueno que para esta lección, pues ustedes hayan leído la lectura del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 3 al 8, y la carta a los hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15, con el Salmo responsorial 115, que nos dice, alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, Señor. Esta lectura es hoy, tú extraen todo un hilo conductor en la sangre de la alianza. Precisamente entonces el texto de hoy nos va diciendo, el primer día de los ácimos, la fiesta de los ácimos y la fiesta de la Pascua, fiestas hebreas en un principio fueron distintas, en distintos momentos, con distintos significados y en el tiempo se unieron. Y tienen todo un significado pues para la celebración, primero como fiestas agrícolas y después unidas en la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Pero acuérdense ustedes como Dios le dice a Moisés que va a pasar, irían los primogénitos, que tome un cordero macho, cabrío de un año, sin tacha alguna y con ella rocíe, con la sangre del cordero rocíe los dinteles de las puertas porque va a pasar y vendrá un exterminio y esta sangre hará que no mueran los primogénitos hebreos. Es todo un signo y fuera de eso entonces tienen que comer un pan, un pan que es sin levadura porque no hay tiempo de hornearlo, solo es un pan que no se alcanza a fermentar la levadura y fuera de eso hoy comen hierbas amargas por esta amargura de la esclavitud de Egipto. Y con todos los signos que los judíos en cada Pascua siguen aún celebrando. Y el pan ánimo en dos significados, ese del día que no alcanzan a prepararlo bien y es sin levadura, pero también con la levadura que da significado también corrupción y pecado y transgresión, como un pan más puro y es una celebración que con el tiempo terminó unida y entonces por eso Marcos hoy la presenta así. La primera expresión es el primer día de los ácimos. ¿Cuándo se sacrificaba el cordero Pascual? Ahí ese primer día de los ácimos había el sacrificio del cordero. Ese que estábamos hablando, que Dios le dice a Moisés que tendrán que tomar un cabrito, un corderito sin defecto alguno. Los judíos lo celebraban cada año como un memorial. Y esta palabra memorial viene aquí no como una repetición de la repetidera o un recuerdito. No, un memorial es meterse adentro de la celebración. Como si estuvieran saliendo de Egipto ellos, los de otra época, los que están actualmente, los de la época de Jesús, se sentían como contemporáneos de aquellos, liberados de esa esclavitud de Egipto. Es una celebración en presente y tiene esa carga de ese memorial. Y era el sacrificio del cordero. Pues en la época de Jesús estas dos fiestas estaban juntas. Era el sentido primero de tomar este cordero y de sacrificarlo en el templo. Primero había sido en otros momentos en las casas, la Pascua como tal si eran las casas, pero tenía el momento del sacrificio después de Josías, Rey y otros, después del exilio, fueron trayendo al que el cordero fuera sacrificado en el templo de Jerusalén y después más tarde sí lo comerían en familia, donde el padre de familia tenía una función muy importante ahí en la celebración. Pues están en esos preparativos. Ese es el tema de hoy, de la palabra de hoy. Por eso se sacrificaba el cordero y entonces los discípulos le dicen a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Una Pascua, no cualquier Pascua. Todas han sido importantes. Jesús desde niño la vivió como hebreo. Pero Él sabía que esta Pascua era especial. Era definitiva. Era transformadora totalmente. Era el sello de la nueva alianza, ya no con el cordero antiguo, sino que el cordero es Él. Ellos consiguen un cordero ahí, ese día, como parte de toda la celebración hebrea. Pero esta celebración para nosotros, ya nosotros tenemos el cordero y es el cordero de Dios, sin mancha. Sin mancha alguna. Por eso Él se presenta como el cordero de Dios. Y el Apocalipsis nos lo muestra ya como el cordero degollado, pero que está resucitado de pie y que ha vencido. Entonces esta unión de la antigua alianza que está en el éxodo hoy con la nueva Pascua tiene un significado nuevo en Cristo Jesús, que es el cordero de Dios. Y entonces por eso, en los preparativos de tan grande cena, no se puede improvisar. Por eso ustedes van a escuchar en esta primera parte del texto es donde preparar. Aparece preparar y Pascua. Varias veces la palabra, el verbo preparar y Pascua, que es un acontecimiento salvador para los hebreos, pero desde Jesús, con un nuevo contenido para los que verdaderamente creerían y comulgarían con su cuerpo y con su sangre, que es verdaderamente el alimento eterno. Es la sangre del cordero derramada que limpia el pecado del mundo. En ese preparar todos los acontecimientos, pues aquí hay unos detalles como muy llamativos. Los envía dos discípulos. Jesús, vayan a la ciudad, van a encontrar un hombre que trae un cántaro de agua, síganlo y en la casa que entren, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación? ¿En dónde voy a comer la cena de Pascua con mis discípulos? Les va a enseñar una sala con un segundo piso arriba, como con divanes. Preparen allá la cena, dice Jesús. Es decir, Jesús sabe cómo va a ser todo. No está improvisando. En un sentido como muy misterioso para nosotros, y quedó escrito así como, bueno, les pudo haber dicho, fulano de tal, es la casa, ustedes la conocen, está allí. Sino que le pone otros elementos, como de un conocimiento que sólo puede tener él. Él sabe qué es lo que se va a celebrar allí. Él sabe para dónde va, libremente va a entregar su vida. Está por encima, inclusive de los hombres que han querido tomarlo en otros momentos. Ahora sí ha llegado el momento de la glorificación. Esta cena es previa a los acontecimientos después de Getsemaní, del sudar gotas de sangre y todos los procesos hasta llegar a la cruz. Conoce y libremente ofrece su vida. Y estos detalles vienen a decirnos como ese corazón dispuesto de Jesús, que le dice a los apóstoles, esto va a ser así, así, y no está improvisado. Hay toda una preparación. Preparen allí la cena de la Pascua. Conoce el lugar. Mirándolo en un contexto más amplio, pues todos esos días habían estado yendo al templo, celebrando la semana de la Pascua. Jesús había enseñado, había tenido roces con todos estos que le hacían preguntas capciosas para poderlo acusar, como lo hemos venido escuchando en los evangelios de esta semana. Y había sido una semana fuerte, pero Jesús todavía no había dado detalles de dónde iba a ser la cena. Y eso tiene un sentido. Judas Iscariote ya había pactado con los del templo y estaba esperando el momento para ver cuándo lo entregaban. De esas disertaciones que tuvo en el templo con todos estos personajes grandes de Israel, estos estaban como lobos con piel de cordero. Se dice, maestro, que eres bueno. Y empezaban, pero por debajo ya estaba toda la trama, ya estaba pactado con Judas. Jesús, este jueves, después de esta cena, después de este acontecimiento, de que vayan y preparen de esto de esta manera, más adelante sí dará detalles para que Judas, pues llegue y diga, vea, después de la cena, en tal lugar, vamos a estar en tal lugar, y allá vayan y lo pueden capturar y la señal es el beso que habían pactado y es toda la situación. Recreando un poquito en contexto amplio esta última cena. Pero Jesús entonces sabe, inclusive el corazón de Judas es un dolor de ese día y de esa semana como Judas había cedido ante esta entrega que hizo. Y Jesús va dando detalles, pero aquí este primer detalle de por la mañana, por lo menos la cena, sí queda como muy misterioso porque manda dos con esas señales que lo van a llevar a una casa. Termina siendo una casa donde Judas va y bebe, acuérdense ustedes que está en la cena, pero después Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces, estos contextos de preparación es, Jesús prepara todo muy bien, no improvisa, da detalles particulares. Esta es la primera parte del Evangelio de hoy. ¿Cómo se prepara? Entonces, preparar Pascua. Palabras que aparecen aquí hoy que tienen todo un sentido de Jesús que libremente tiene un orden y tiene control sobre su vida, la va a entregar, pero primero, previo de eso, es el gran momento, es un acontecimiento. Cuando ustedes y yo tenemos una celebración muy grande o el mundo entero, pues hace cualquier fiesta, se prepara muy bien, una boda, una reunión especial que se anhela de familia, se prepara con todos los detalles. Entonces, ¿cuánto no más? El acontecimiento más grande para la historia del mundo, Dios que ha tomado un cuerpo, condición humana, y ha venido a darse como víctima de propiciación, de remisión de los pecados. Y esa cena tendrá un contenido que es eterno, que será un memorial, ya no como la Pascua de los hebreos, que es de una liberación de un pueblo, sino que es una liberación que viene ahora a ser dada para los hijos de Dios de todas las generaciones con el sacrificio del Hijo de Dios, un nivel de Dios que él mismo viene y se ofrece, el Hijo de Dios, y le dice al Padre, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si esta primera lectura del Éxodo nos decía que después de que se dio el decálogo, Moisés con todo este pacto que hizo y esta alianza, pues la muestra a los hebreos y los hebreos están diciendo cómo no van a fallar ese pacto. De hecho, para los hebreos en la sangre está la vida. Eso es así. La sangre indica la vida. Y entonces podemos mirar cómo la entrega de la vida es darlo todo. Moisés llama a unos jóvenes que hacen unos sacrificios, toman una sangre de unos machos cabríos y sobre todo de unos terneros y de unos animales y separan la sangre. Si en una rocían el altar, el altar significaba Yahvé, y rocían el pueblo. Dos que hacen un pacto y ese pacto se sella con sangre. Es como decir, el que no cumpla esto, pues incurre en pena de muerte. Y la sangre, como el signo de la vida, tienen un sentido aquí como de una alianza definitiva en ese primer momento, en la primera alianza que hizo Yahvé con un pueblo, un pueblo que de palabra dijo que la iba a cumplir, que eso es lo que habla de la primera lectura, pero que sabemos que no la cumplió y que en las generaciones humanas pues vino todo un rechazo a todo el obrar de Dios. Israel es un ejemplo de aquello. Entonces Dios manda a su propio hijo, ya no animales que se tenían que sacrificar, toros, corderos, sino que es el cordero de Dios y en eso la carta de los heredos viene a mostrarnos como ya no es tomando becerros ni machos cabríos, sino que es el sumo sacerdote, el hijo de Dios que entra en su propio santuario una vez para siempre y nos da una liberación eterna. Nos dice él y nos ha dado un sacrificio sin mancha, el cordero inmaculado. Acuérdense ustedes, un cordero sin mancha para la Pascua Abrea pues ahora es el cordero Dios que toma cuerpo. Primero para mostrarse y enseñar quién es Dios pero va camino hacia ser víctima, sacerdote, víctima y altar. Es él. Y aparece aquí entonces que podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas. El único, Dios, un sacrificio del valor de Dios. El hijo de Dios viene a matar, a quitar, a remover todo lo que ha matado al ser humano por dentro. Lo que lo ha separado de ese proyecto de alegría, de bondad, de plenitud y de gracia. Solo con la sangre del cordero. Y Jesús sabe que en esta cena que estamos hablando viene a tomar los gestos. Toma el pan, lo bendice, la acción de gracias y lo entrega y lo muestra para que se tome como el cuerpo. Se los muestra claro. Después toma la sangre, toma el vino y muestra cómo ese vino va a ser la sangre de la alianza derramada por todos, dice, por todos. Ese vino significa esta vida nueva de plenitud que trae Jesús, su sangre verdadera. por eso, dice, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Aquí ya es una invitación a esta plenitud que trae su sangre y donde habrá una consumación final de todos aquellos que por su entrega en la muerte en la cruz acepten este sacrificio redentor y tengan una visión escatológica, es decir, lo que vendrá al final de los tiempos es estar con Cristo porque se alimentaron de su cuerpo y de su sangre. Vino nuevo, vida nueva, plenitud para todos aquellos que se han regenerado en el bautismo y que han aceptado este ofrecimiento del Cordero de Dios. Después termina el texto diciendo, salieron para el monte de los olivos y viene después todo el proceso de Getsemaní, del sudor de las gotas de sangre y empresa el proceso de la redención. Pero inclusive hay una expresión que nos recuerda aquí Jesús, que es cuando está con ellos, dice, ¿cuánto he deseado estar con ustedes en esta Pascua? Para él esa Pascua era grande y definitiva. Había estado tres años enseñando, dando la vida, curando enfermos, mostrándole a la misericordia, a la presencia de Dios, pues se había preparado para ese momento, había llegado el momento y previo al gran momento de la cruz está el sacrificio de la cena que ya es una, se muestra cómo va a ser este derramamiento de sangre a través del vino y cómo su cuerpo lo significa este pan sin levadura porque Cristo no tiene corrupción. porque Cristo es aquel que ha venido a quitar verdaderamente toda la corrupción del pecado de la vida. Por eso dice, Cristo pan de vida no está sometido a la corrupción, sino que al contrario es germen de vida eterna. y recordemos a Juan 6, 58, el que coma de este pan vivirá para siempre. Contexto, los apóstoles seguramente muy felices con la tonalidad de ese día de esta expedida, pero como muy impactados porque es el Mesías que viene a tomar la copa que le corresponde al Mesías, que viene a tener una Pascua diversa, las que ellos habían celebrado con sus padres en otros momentos, porque es que hay una, hay un regalo muy grande, hay un milagro muy grande que es el primero que se dará esa Eucaristía, la primera de muchas que han venido durante todos los años a través de los siglos diciendo, Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí en su cuerpo y en su sangre, en el pan y el vino que han sido transformados con la presencia real de Dios, está estas palabras, nos acompaña, se sigue dando como alimento. Por eso está esta unión de la Pascua Antigua que viene a ser plenificada con esta nueva alianza sellada con la sangre del Cordero de Dios, pues tiene un sentido muy profundo para ustedes y para mí hoy. No es cualquier cosa. Por eso la Eucaristía no es repetición de la repetidera ni es un simbolito, ay, que no significa así, muy bonito, Jesús estuvo en una última cena, dirán algunos grupos evangélicos, no venga. Es que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Hay un memorial, es decir, así como los hebreos pensaban que salían de Egipto en los años y lo siguen pensando como ellos mismos contemporáneos de los que salieron en esa época, pues la Eucaristía de hoy tiene valor para usted y para mí hoy. Es Dios dándonos la salvación y la vida hoy, actualizando, es memorial, esa actualización de esta entrega de Jesucristo, Cordero de Dios. Y el pan y el vino, como estos elementos de las comidas que han acompañado a los seres humanos durante toda la vida, aquí con una plenitud y es que es Dios mismo que se hace alimento espiritual. Sin este pan y en este vino el ser humano pues tiene un espíritu que está como con inanición espiritual, perdónenme la expresión. Por eso no nos podemos dejar quitar la grandeza que tiene la Eucaristía. Por eso celebrar Corpus Christi y la Iglesia desde 1246 en Lieja, Bélgica, ya se empieza a celebrar y a reconocer esta grande fiesta y desde 1254 con el Papa Urbano IV después de un milagro que aconteció en Italia de un sacerdote que duda y que sangra en ese momentico las especies eucarísticas y manchan en corporal y ahí toda una investigación acerca de este grande milagro inclusive el Papa de la época manda a Santo Tomás de Aquino a San Buenaventura a componer un himno porque se va a crear una fiesta y desde ahí para adelante viene toda esta adoración de Jesús a Eucaristía la ha habido siempre pero desde ese momento con más fuerza y no sólo para el momento de la celebración de la Eucaristía que es muy grande y celebrarlo y vivirlo sino la Eucaristía que queda en el Sagrario presencia real de Jesús llevada a los enfermos y también lugar especial donde vamos a buscar a Jesús para adorarlo en su Santísimo Sacramento hoy por eso en muchos lugares están las procesiones pues en este tiempo de pandemia de diversas formas pero las procesiones con el Santísimo Sacramento donde se reconoce la presencia real de Jesús entonces esta Pascua Nueva esta nueva alianza ya es sellada con la sangre Dios da su sangre y dice yo vengo a liberarlos nosotros ¿cómo respondemos ante esta entrega de Dios? y ahora bien otro punto es si Jesús preparó todos los detalles para ese gran momento no es un acontecimiento cualquiera el llegar a la última cena es un momento esperado por él desde que se encarnó desde que empezó su vida pública sabía que ese era el momento previo al momento de la cruz y por eso lo preparó con todos los detalles y nos muestra preparar la Pascua ¿cómo ustedes y yo nos preparamos para ir y celebrar la Eucaristía? ¿cómo desde el corazón sentimos la necesidad de celebrar? no es que él solo el sacerdote esté celebrando solo no, nosotros celebramos la Eucaristía estamos ahí vivimos este memorial esta entrega del Señor que es cena que es alimento que es presencia de Dios hoy en mi vida no es un recuerdito solo no es un simbolito no, es presencia real de Dios de Dios hoy en mi vida ¿y cómo lo recibo? ¿y cómo me preparo? Jesús da detalles vayan y preparan hagan esto se encuentran con con fulano y díganle pues yo como preparo para un acontecimiento que es fundamental es el centro de la vida de la Eucaristía y después de la Eucaristía viene el segundo momento y es ir a la misión vayan y la misa ha terminado vayan y amen y es el momento de la caridad y es el momento donde lo que he vivido y Dios conmigo como una unión pues cómo cómo muestro eso en el día a día y cómo también tengo momentos donde si tengo un templo abierto y con todas las disposiciones ahora por la pandemia cómo adoro a Jesús pero también Dios que está por encima del espacio del tiempo es válida la comunión espiritual y es válida también la oración a través de estos medios y donde hay una adoración también lo podemos seguir y cómo busco adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento cómo la iglesia sigue mostrando y llevando el Santísimo Sacramento a los enfermos a los que no pueden cómo estos medios permiten a muchos que están a grandes distancias sobre todo en países donde el catolicismo no es tan fuerte y puedan celebrar y quieren anhelar celebrar la Eucaristía estos medios no lo permiten pero cómo disponemos el corazón y cómo le enseñamos a los otros a amar la Eucaristía no puede ser que se vuelva solo porque se murió alguien porque se casó alguien solo un hecho social no, la Eucaristía es la vida es el principio el culmen de la vida cristiana de ella parte todo de ella regresa todo porque es la presencia de Jesús que nos lleva al Padre si no nos alimentamos en el cuerpo ¿qué pasa? ¿nos morimos? pues aquí nos alimentamos de la presencia de Dios espiritualmente y si no lo dejamos entrar en nuestra vida pues somos templos del Espíritu pero tenemos la inhabitación trinitaria y tenemos comunión con Él pues si no lo recibimos estamos con nuestras fuerzas y nuestras fuerzas muchas veces vienen abajo muchas veces vienen con situaciones difíciles y Dios está por dentro dándonos iluminándonos dándonos fuerza alegría que este sea un día de celebración hoy por eso inclusive miremos hoy otros textos la primera Corintios capítulo 11 23-25 que bueno que la pudiéramos mirar y comparar toda la narración de la escena que nos muestra San Pablo como no podemos seguir improvisando en nuestra vida como llegamos a la Eucaristía como la celebramos como la vivimos como escuchamos la palabra que hay allí que es el primer banquete como pedimos perdón por los pecados nos confesamos cuando hay pecado mortal y podemos tener como una unión con Jesús es nuestra vida es nuestra fuerza y en estos momentos de pandemia hubo momentos duros donde mucha gente se sintió que amaba la Eucaristía y no pudo estar de frente pero después gracias a Dios estos medios pues ha podido llegar la palabra y la presencia real de la comunión espiritual también pero sigamos adorando a Jesús presente en la Eucaristía el Cordero de Dios con su sangre nos ha lavado con su sangre nos ha regenerado dice Pedro redimidos con la preciosa sangre de Cristo como Cordero sin tacha y sin mancha nos dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 al 19 para que miremos también miremos otras citas de Levítico 23 5 que ahí habla como eran los ácimos y la celebración de la Pascua Antigua todos estos detalles nos sirven para enriquecer la lección divina por eso tenemos que preparar el corazón apartarnos de esa levadura que era el pecado y como panes hacemos ofrecer la vida en plenitud y en gracia porque hemos recibido a quien no tiene pecado Dios que viene a ponernos como esta camisa con la presencia de Dios sin mancha alguna es verdadera comida es verdadera bebida Jesús no es un simbolito no es algo por allá que se quedó en el pasado es eterno presente Dios hoy y la Eucaristía es centro de la vida cristiana es el centro presentemos hoy nuestra oración con la secuencia que nos muestra hoy la Eucaristía antes del Evangelio digamos alaba alma mía tu salvador alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos pregona su gloria cuanto puedas porque él está sobre todo al avance y jamás podrá alabarle lo bastante el tema especial de nuestros loores es hoy el pan vivo y que da vida el cual se dio en la mesa sagrada cena al grupo de los doce apóstoles sin género de duda sea pues llena sea sonora sea alegre sea pura la alabanza de nuestra alma pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete en esta mesa del nuevo rey la pascua nueva de la nueva ley pone fin a la pascua antigua lo viejo cede ante lo nuevo la sombra ante la realidad y la luz ahuyenta la noche lo que Jesucristo hizo en la cena mandó que se haga en memoria suya instruidos con sus santos mandatos unsagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación es dogma que se da para los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre lo que no comprendes y no ves lo atestigua una fe viva fuera de todo orden de la naturaleza bajo diversas especies que son accidente y no sustancia están ocultos en los dones más preciados su carne es alimento y su sangre bebida pero Cristo está todo entero bajo cada especie quien lo recibe no lo rompe no lo quebranta no lo desmembra recibe ese todo entero reciben lo uno lo reciben mil y aquel lo toma tanto como estos pues no se consume al ser tomado reciben lo buenos y malos más con suerte desigual de vida o de muerte es muerte para los malos y vida para los buenos mira como un mismo alimento produce efectos tan diversos cuando se divide al sacramento no vaciles sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo no se parte la sustancia se rompe solo la señal ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente he aquí el pan de los ángeles hecho viático nuestro verdadero pan de los hijos no lo echemos a los perros figura lo representaron Isaac fue sacrificado el cordero pascual inmolado el maná nutrió a nuestros padres buen pastor pan vendadero oh Jesús ten piedad apaciéntanos y protégenos haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes tú que todo lo sabes y puedes que nos apacientas aquí siendo aún mortales haznos allí tus comensales coherederos y compañeros de los santos ciudadanos amén cuarto momento la acción hoy hay que revisar nuestra fe en la Eucaristía creemos en la presencia real de Jesús hemos tenido dudas armémonos hoy de todas estas invitaciones de la palabra de la Biblia de cómo se prefigura la antigua alianza con un pacto que hace Dios con los hombres pues ahora el pacto está sellado con la sangre del Hijo que viene a purificarnos y alabarnos en la sangre está la vida y Dios Jesús ha dicho Él es el camino la verdad y la vida pero vida en plenitud vida que viene a romper todo aquello que nos ha separado de Dios el romper el pan en la misa es como nos lo ha explicado el padre Rubén es salir de ese círculo vicioso de la muerte Jesús nos ha liberado de la muerte de todo lo que nos nos impide ser felices en Dios y nos ha separado de su voluntad perfecta pues hoy miremos cómo está mi fe en la Eucaristía cómo busco a Jesús en la Eucaristía cómo lo adoro en su presencia real sacramental en la Eucaristía cómo como laico puedo ayudar en algún momento a que otros que están enfermos pues se les pueda llevar la Eucaristía otros que no creen cómo doy testimonio de la presencia real de Jesús allí cómo comprendo que Dios es hoy para mí no es un recuerdo Dios es presente real cuerpo, sangre, alma y debilidad con todo su ser en la Eucaristía presente como cuando me invitan a mí a una cena que es una oportunidad muy grande de compartir una celebración pues cuánto no más la Eucaristía la celebración más grande que tenemos y qué tal privarme de esta gran de esta gran invitación no nos privemos de Jesús hecho alimento de Jesús hecho bebida de Jesús hecho vida porque es quien nos da toda su plenitud y su gracia para poder caminar miremos cómo estamos frente a la Eucaristía no improvisemos decíamos al principio preparémonos para cada Eucaristía busquémoslo con toda la fuerza del corazón Señor los bendiga los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz día para todos nos vemos en el próximo